Vamos a salir a la luz pública, al estilo a la manera de Don Caco y su patilla Vamos a chingarnos una guarachita, sí señor, al estilo, al sabor y al ritmo y al compás de Don Caco Ahí está para el famoso Topo y su hijo, el amigo Kevin Hola gente de la Malinche Ahí está el famoso Chaluma, Mario Matresa, el de David de Ruta 18, el económico 2, 55 Ahí está para Don y de la 8, la 12 Catepec Es lo que vamos a empezar a comenzar Ahí está el saludito para el famoso Winnie Pooh, de Tizayuca Hidalgo Y su sonido potencia latina, DJ Pequillo Demonio Otro demonio Ahí está para la hermandad caribeña, el amigo Brian Allá nos vemos, sábado de gloria Yo le digo a los amigos míos, que si se va en este tiempo El que la vive es el que la goza, Don Caco A la banda de Isla Huaca Esos chicos locos Qué bonita secretaria A la banda de Puebla El amigo Fer Esas comadregas de los chicos revelación Ese cubano y Luisito de las Tracas Los Crazy Dicks Ese locos Dicks Adrián Y los Zacatlanes El Sur 13 Esos activos luz Ahí está para el famoso Saucedo El hombre de la sonrisa Colgate Y ahí llegó el Cuyo De Pachuca Ese llango caribeño Y su esposa Yoridia El Pelón Alcántara Toda mi gente de la R1 Y las Chicotitos Chicotitos Allí está para mi cuadrado oscuro Hace como 15 kilos que no te veía Hasta bueno, te estás poniendo Ahí llegó a los amigos míos Ahí está para Leo El famoso Pax Kirri Es de Kofi Chucky El Sur Y todas las famosas Gachitas Delicio A carazos Ahí está para el famoso Caracol El amigo Ojo Rafa, Rejón El famoso Popochitas Lecho, Juan Las Roles Toda la banda burra Que no se vaya porque la quiero Y se va solito me muero Ahí está para Chayito y Norbert Ándale compadre El Morenaxo es un pajaxo Ya está superlado Ahí está el famoso Keiko Y ver en la Puigli Para la tía Pero ella me puso a pensar Y me puso a pensar Yo les pido algo De parte del famoso Moscú Y ahí llegó el que era mi consentido Este es mi ofrenda O quedo mal Organización Maníaco Yo no me comerá el frío Por ahí Pancho Compadre Barrigo Quedo mal Déjense a chicar Un pajarazo de madrazo Pero ahora sí en vivo Pajarazo Que no se vaya porque la quiero Allí está para el set El disco Ray Toda la banda de Morelos El carnaval de los dedos Llegó el momento que más me gusta Cuando se toca el piano Pero cuando se toca al revés Allí está para Carlos O para el Roca de los Solis Los famosos Patilocos 182 El MB San Juanito Taragón Toda la gente de la ciudad del futuro Santa Isabel Florecita El Padrecito Y todos los regañados 14 de agosto Caribe 66 Barrio de la Ascensión Iztapalapa Allá con los tierros de la Ascensión Ahí está para Camilo y el Junior Y el hecho pajarazo Eso Para la gente de la ciudad del futuro Ese negro Casas Perros, piti, botín Ambrisco Sabor y clase Compadre Pajarazo para Fausto Pérez Pajarazo Pajarazo para las madres Pajarazo para las madres Pajarazo para las madres Con la patas de los calaveras Peñón de los vallos Y todos los famosos Mal Aleteros Del aeropuerto que nos acompañe Allí está para el famoso Sibomami Sibomale Sí señor El famoso tío Carlos Hola gente de la colonia Cerro Pajarazo Familia Pajarazo El famoso M.B. Conquero su corazón Allí está para Alejandra El Guasol Ellos nos acompañan De la nueva Atsacualco Dale el ritmo de Guaracha El ritmo de Peñón de los vallos Guaracha Ándale mi Creso Aunque se chingone Me lo vayan a crucificar Ahí está para Fer Agente de Tola La música Guaracha Guaracha Toda esa bandota Del departamento de garantías Tiene garantías No hay pedo Lo llevas Y no No es que no es aquí Es directo con la compañía Llévenlo a Juan de la chingada Se lo reciben Y el medio Y le dicen que tiene Este es nada animal Mejor me compro otro Verona de Radio Shack 7 de agosto Por primera vez Caribe 66 De Tu Petrack Con producciones El Pulque Que nos echa Un curadito De piñón Una natura Como si estuviéramos allá En la Marquesa El Rey del Rancho Pachuquita la Bella Tiene pajarazos Apoyándote Desde San Marcos Drega El amigo Julio Japo 1 Y Japo Caribe 66 Allá te esperamos Sí señor Allá está para Fer Fumado de Tola Para Club de Baile Ritmo Peligroso Producción de Santras Es de José Daniel El Gui Peñón de los Bayos El reportero de los sonidos Allá está para el chumbado De Tola Allá está para Mohamed Y todos los pachucos Santa Marta Cantitla Toda la organización De Chis Dice pajarazo para Toda la banda de la Jertrude Sánchez Pajarazo enamorado ¡Eso! Hasta en vivo nos lo trajimos Pajarazo para Juanito Para la Fleximanía Para las brujas y la amiga Nena del Flow Para la Saldí Pajarazo Pajarazo Estaba la banda de Juan de Juan Diego Y los famosos interrumpidos ¡Fuega! ¡Venga el último pianito! Hasta que se descansen los deditos Ahí está para el famoso Spidey Roca No Apoyando a la conga Caribe 66 con un pajarazo ¡Ja, ja, ja! Aquí está para toda la banda del ¡El Gas! Toda la banda del Gas ¡El Gas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está la banda de El Carro Rojo El Pequeño Giga Ahí está para todos los gacos Hermita Zaragoza Allá donde la Sara En las noches goza Toda la organización de los chales Allá nos vemos 16 de marzo Todo confirmado Don Cago y su pañilla En la apertura de carnaval ¡Pal compadre un! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pajarazo! Allí está para toda la organización De los chales con sus pajarazos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El dono de los chales! ¡Agonizo! ¡Piazo! ¡A el famoso Kevin Gims! ¡De la Maniche! ¡Agaritas y micheladas! ¡Se va ya porque la quiero! ¡Pagarazo enamorado para el negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va ya porque la quiero! ¡Y se va solito! ¡Allí estaba el amigo Mony! ¡A cámara! ¡Guau! ¡Flexi mayoría, difundiendo el Movimiento Bueno pues en este programa